Hola a todos y bienvenidos a Sweet It. En este curso vamos a hacer caramelo toffee. Vamos a hacer el típico caramelo con sabor al caramelo huérter. Ya vais a ver que con esta receta se queda una textura blanda, no se pega excesivamente a los dientes, lo cual se agradece y es muy, muy, muy fácil de hacer. Vamos, que a partir de que hagas el curso no vas a querer otro. Yo me voy a quedar comiéndome uno y seguimos con el curso. Cuando ya tenemos este caramelo, si quisiéramos, por ejemplo, con esta base hacernos una salsa de caramelo, lo único que tendríamos que hacer es, o bien cuando lo estamos haciendo o incluso cuando lo tenemos así, los ponemos en un cuenquito con un poco de nata o leche y le damos calor en el microondas, lo batimos bien y al final nos haríamos una salsa de toffee que está espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!